Yeah, ja, 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 viva la gesta patriótica del 9 de enero del 64 Los grandes héroes civiles y estudiantes que conquistaron la soberanía nacional Soy el emperador Y la bandera panameña en el aire, por ellas mártires dieron su sangre Y la bandera panameña en el aire, los grandes héroes civiles y estudiantes Y la bandera panameña en el aire, por ellas mártires dieron su sangre Y la bandera panameña en el aire, su lucha hizo a Panamá ser más grande Falla pa'l sistema, falla pa'l sistema, el imperialismo es el cáncer del problema Falla pa'l sistema, falla pa'l sistema, viva Panamá, vivas Cañar o Semena Falla pa'l sistema, falla pa'l sistema, un solo territorio, una sola bandera Falla pa'l sistema, falla pa'l sistema, el zuntre frena, de eso defendemos nuestra tierra Los gringos no querían, quizá nuestra bandera, se creían los dueños de la zona canalera El pueblo enfurecido fue a defender su tierra y la cercana cruzaron, quitaron la bandera Los gringos masacraron con sus armas de guerra, la batalla desigual, bala contra palo y piedra Muchos mártires murieron, viva Aros, Semena y Panamá es soberana Aunque lo... Lleven la vida por su pueblo y la patria defendieron, los mártires del 9 de enero Al ejército mas fuerte combatieron, sin miedo, los mártires del 9 de enero Una sola bandera ilumina nuestro cielo, los mártires del 9 de enero Para la soberanía lucharon sangre y fuego, los mártires del 9 de enero Y la bandera panameña en el aire, por ellas mártires dieron su sangre Y la bandera panameña en el aire, los grandes héroes, civiles y estudiantes Y la bandera panameña en el aire, por ellas mártires dieron su sangre Y la bandera panameña en el aire, su lucha hizo a Panamá ser mas grande Ya no mataron estudiantes, no tienen corazón, asesinaron a civiles sin compasión Con ametralladoras, fusiles y con cañón, los mártires murieron por la liberación La sangre derramaron por ver en su nación, una sola bandera ondear el Cerro Ancón Los mártires gritaron, yanquis cojón, viva la libertad, viva la revolución Guerras por el mundo, siempre han provocado, a muchos países, siempre han bombardeado Todas sus riquezas, se las han saqueado, matan inocentes, son unos desalmados Y pueblo tras pueblo, sangran derramado, y con sus mentiras al mundo han engañado Queremos justicia por los asesinados, los mártires de nueve nunca serán olvidados Su sangre derramada, jamás será olvidada Su sangre derramada, jamás será olvidada Un solo territorio, una sola bandera Un solo territorio, una sola bandera Panamá, Panamá, nueve de enero prohibido olvidar Panamá, Panamá, nueve de enero prohibido olvidar Su vota militar, fuera del país 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 Por eso fuera, fuera, fuera el asesino Que un 20 de diciembre a esta tierra vino Fuera, fuera, fuera el asesino Que un 20 de diciembre a esta tierra vino La patria no se vende, la patria se defiende Los que mueren por la vida, no pueden llamarse muertos Pueden pasar los años, pero hasta el fin del mundo Rendiremos tributo a los más grandes héroes de nuestra patria Los mártires del 9 de enero del 64 Que lucharon y derramaron su sangre preciosa Por una idea de conquistar la soberanía nacional Lucharon con valentía, dignidad, patriotismo Y por el gran amor a su bandera panameña Que tan solo querían que se respetara el acuerdo Pensar una bandera panameña Donde hubiera una bandera norteamericana Rasgaron nuestra bandera Asesinaron a 21 panameños Y más de 500 heridos en la ciudad capital Y en Colón fuimos reprimidos por el coloso del norte Pero teníamos un arma más poderosa Que era la razón ¡Vivan los mártires del 9 de enero! ¡Vivan los hermanos Floyd y Federico Britton! ¡Viva el Suntra y Frenadeso! ¡Viva la soberanía nacional! ¡No falla! ¡Soy el emperador! ¡Soy el emperador! ¡No falla! ¡No falla! ¡No falla! ¡No falla! Gracias.